El ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con simpatizantes en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde dijo que no va a reconocer a Enrique Peña Nieto como presidente legítimo, y anunció su separación de los partidos que conforman la coalición Movimiento Progresista, para dedicarse de lleno a trabajar en el Movimiento Regeneración Nacional. No voy a reconocer a Peña Nieto como presidente legítimo de México. Me despido en los mejores términos. Me separo de los partidos progresistas con mi más profundo agradecimiento a sus dirigentes y militantes. En todo momento me dieron su confianza y respaldo, y en correspondencia considero que les di lo mejor de mí y los representé con entrega y dignidad. Estamos a mano y en paz. Estoy seguro que esta decisión ayudará a renovar y a fortalecer al movimiento progresista. ¡Gracias!